¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. Comenzamos el sector de la Copa Mundial de Fútbol en Telepaís. Repasando los partidos que se han jugado hasta el momento en la jornada de este día sábado, donde Argentina debutó en el estadio del Spartak de Moscú y no pudo pasar del empate ante la selección de Islandia, una de las dos selecciones debutantes en la Copa del Mundo. Sergio Agüero abrió la cuenta para Argentina al minuto 19 del primer tiempo y parecía que encaminaba al equipo albiceleste hacia la victoria, pero la fragilidad defensiva del equipo de Jorge Sampoori nuevamente se puso de manifiesto y tras el remate de Silvursson da rebote Wilfredo Caballero y llega Alfred Fimbogason para marcar al minuto 23 el gol del empate. Centro de Messi, falta penal en contra de Maximiliano Mesa, dirigió el partido del polaco Marciniak y la pena máxima y la responsabilidad para Messi. Los mejores también se equivocan en la Copa del Mundo desde el punto penal y así no pudo convertir al minuto 20 del segundo tiempo. Celebra Islandia, estuvo Mardón en la calle. Obviamente que no es la mejor sensación que tenemos, queríamos ganar, creo que hicimos todos los méritos para ganarlo y no lo pudimos hacer. Es difícil, nunca es fácil jugar el primer partido del Mundial.